En calle Tlaxcala, esquina con De La Rosa, esto en los límites de Cuautlancingo con Coronango, un hombre fue ejecutado a bordo de este vehículo gris que vemos ahí al fondo, se sabe que llegaron sujetos y directamente le dispararon, presenta varios impactos de bala, ya se encuentra resguardado el lugar por elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, así como Coronango, y también se encuentra ya presente el personal de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en San Pedro de Cholula, para llevar a cabo las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver. Este es el reporte.